Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. En el capítulo de hoy vamos a tratar de enseñar a través de estas imágenes cómo diferenciar la doble pared que abre de la doble pared que cierra. Lo vamos a realizar tanto en el lado del drive como del lado del revés ya que algunos de vosotros pues lógicamente jugáis en uno u otro lado y así tendréis los ejemplos como para poder llegar a la pista y practicarlo. Para las siguientes partes, ya que en esta lo que vamos a ver es cómo reconocerla, hablaremos un poquito más de cómo sacarlos mejor y sobre todo cuándo implementar el giro dentro de las dobles paredes. Será ya os digo para un próximo capítulo y yo espero que con esta solucione algunas de las dudas básicas que me habéis planteado a través de redes sociales. Recuerda que si estás viendo este vídeo a través de Instagram o de Twitter puedes encontrar el capítulo completo en el canal de YouTube Mejora Espacio tu Padel. No olvides suscribirte para estar al día cada semana de los vídeos que voy subiendo. Bueno pues vamos a comenzar primero analizando cuáles son los puntos importantes para poder devolver bien la doble pared. En primer lugar es la colocación, la ubicación en la pista. Aquí como veis en imagen tenemos a Carla Mesa que se está prestando a ayudarme para poder hacer las demostraciones que se coloca por así decirlo en la unión entre la línea del cristal primero de pared de fondo y el cristal primero de pared lateral en las juntas. De esta manera ya está colocada lo suficientemente cerca de la pared lateral y de la pared de fondo como para poder devolver las dobles paredes. El hecho de estar siempre en la misma posición ayuda mucho a poder reconocer la trayectoria de las pelotas. Si siempre os colocáis en el mismo sitio a base de juego y a base de horas de vuelo vais a reconocer perfectamente según la trayectoria de la pelota dónde va a rebotar en la pista. Por este motivo es muy importante que siempre volváis a un lugar. Igual que en tenis se vuelve al centro de la pista, en pádel se volverá a esta ubicación. Para este primer ejercicio os propongo lo siguiente. Como veis en el suelo he colgado una cadena que va desde el vértice hasta el carro de pelotas del lanzador. Esto lo podéis practicar con amigos o si eres profesor lo puedes practicar con tus alumnos. Si tienes miedo de pisar la cadena que obviamente es razonable lo puedes hacer igual solamente que poniendo marquitas amarillas de plástico que puedes pisar sin ningún problema sin torcerte un tobillo. El objetivo de poner esta línea es que cuando tú veas venir la pelota distingas claramente si viene por un lado o por otro lado de la cadena. Así pues si viene por el lado más pegado a la zona lateral por ejemplo en este caso estamos viendo que a Carla le viene por su revés. Ella tiene claro que es una doble pared que abre. Si la pelota te viene por el otro lado lo que sería como si fuera hacia su cuerpo es decir por el lado derecho en su caso de la cadena lo que va a hacer es una doble pared que cierra. De la misma manera lo podemos trasladar al lado del drive. Ahora tenemos a Carla jugando del lado de la derecha y lo mismo si la pelota va por el lado de su derecha por su derecha de la cadena en este caso va a hacer la pared lateral y luego pared de fondo doble que abre ella sabe que tiene que abrirse y desplazarse para el lugar donde la golpeará y en el caso de que la pelota venga como si fuera hacia sus pies por el lado izquierdo para ella de la cadena lo que va a hacer es fondo lateral. Esta es una manera de poder reconocerla es una ayuda para poder reconocer la doble pared que abre y que cierra en nuestras clases. Lógicamente alguno me preguntaréis que durante vuestro juego obviamente no tenemos cadena y no sabéis exactamente dónde va a ir. Bueno si habéis practicado un número suficiente de veces este ejercicio va a ser sencillo que luego lo podáis reconocer. Fácil si la pelota nos viene hacia nuestro cuerpo y nos debemos apartar va a ser doble que cierra. Si la pelota nos viene claramente por el lado derecho o por el lado izquierdo es decir por los lados más pegados a las zonas laterales la pelota va a hacer doble que abre. Me imagino que hasta este punto no tendréis dudas y más o menos estaréis aproximadamente de acuerdo conmigo pero claro hay pelotas que van tan cerca del rincón que no tenemos ni idea qué es lo que va a hacer. Es muy difícil saber si va a hacer que abre o que cierra. Esto os va a pasar tanto a nivel iniciación como a nivel perfeccionamiento y lo que hacemos en esos casos es utilizar el giro. Yo os recomiendo que os acerquéis hacia el rincón y terminéis de orientaros hacia uno u otro lado para terminar girando la pelota es decir si la pelota al final hace lateral fondo terminamos haciendo un giro con el que la pelota en el lado del drive saldremos de revés y en el lado de la derecha saldremos de derecha. En el caso contrario giraríamos hacia el otro lado. Un punto importante para que este tip técnico os sea de utilidad es que terminéis de girar. Hay veces que hacéis este golpe y dejáis las puntas de los pies mirando hacia la pared. Las puntas de los pies deben acabar mirando hacia el campo y de esta manera nos aseguraremos de que hemos terminado de girar. El uso del giro en este caso es simplemente para tratar de solucionar un problema de ajuste en el último momento ya que como veis hay pelotas que no se puede saber si van a abrir o van a cerrar. En el próximo vídeo vamos a hablar sobre los giros si son recomendables o no y en qué momento y de esta manera pues seguiremos profundizando en un golpe que sé que a veces os da problemas como es la doble pared y que cuando lo controláis pues realmente deja de preocuparos porque es una pelota que no es tan complicada de devolver. Bueno pues como siempre espero que os haya sido de utilidad ya sabes que si te ha gustado dale a me gusta aquí en el canal de youtube o si lo estás viendo a través de facebook pues lo mismo dale a me gusta y compártelo con tus amigos. Aprovecho para deciros que estaré en el World Padel Tour de Barcelona a partir del martes así que bueno si alguno se va a pasar por el Real Club de Polo a mirar partidos pues espero que podamos coincidir y sobre todo si me veis acercaros porque estaré encantado de saludaros. La siguiente semana estaré en Las Palmas de Gran Canaria así que lo mismo para mis amigos de las Islas Canarias si alguno estáis por ahí la semana próxima al World Padel Tour de Barcelona estaré encantado de poder compartir un ratito con vosotros. Nos vemos la semana que viene y que disfrutéis del Padel. ¡Ciao!